Merina, que ha participado en esta cita acompañada por Ángel Varela, coordinadora del Programa Municipal Envejecimiento Activo, ha podido conocer de primera mano la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, destinado a crear entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable, abordando de manera integral los aspectos que afectan a pueblos y ciudades. Este proyecto, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, apoyado en España por el INSERSO y el CEAPAT, cuenta con alrededor de 300 ayuntamientos en todo el mundo, 70 de ellos en el país. Así, un centenar de representantes locales de todo el país han dado cita en el CRMF INSERSO de San Fernando para asistir a esta jornada, en la que representantes de instituciones, ayuntamientos, como los de La Palma del Condado, San Fernando, Enal, Manresta y Zaragoza, y entidades que ya trabajan desde su creación en el año 2006, en esta red internacional y nacional, expusieron sus experiencias con la intención de que pudieran servir de guía a otros municipios españoles y andaluces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!